Muy buenas tardes, me encuentro afuera del Tribunal Supremo Electoral, el día de hoy ha sido un día bastante agitado para este subservidor, siempre informándome de qué estoy haciendo, porque usted es el que me paga y a usted tengo que estarle dando mi informe diario. Me encuentro junto al diputado electo José Chic, es que era una nena, al diputado electo José Chic, como le digo, ha sido un día jaladito, escuela de arte, con red otra vez escuela de arte, ahora aquí, pues vemos, esto no se había dado en la historia democrática de nuestro país, nuevamente hoy están allanando las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, está acordonada y protegida el área, posiblemente para que nadie pueda pasar, ni medios de comunicación, y pues para que se mantenga el orden, aquí están los agentes de la PNC resguardando el lugar. Ahora a ver qué más sale, vamos, entra en esta, en este idilio, que eso se volvió un idilio político, una novela, yo no sé si usted vio novelas de las jornadas de las diantes, pero eran buenas, así, no es restrito en lo que hay una novela de la que no sabes cuál va a ser el capítulo de mañana, se muere protagonista, no se muere protagonista, así estamos el día de hoy en Guatemala, en torno a la democracia, nuevamente siendo allanado el Tribunal Supremo Electoral por el Ministerio Público, es lo que nos han dicho, y pues la intención es que usted lo sepa, verdad, que estamos dándole seguimiento también a este tema, porque la democracia debe de prevalecer y respetarse. Sí, siempre hemos dicho que se deben respetar los resultados del 25 de junio, ya la población decidió, la población votó, también en la segunda vuelta del 20 de agosto, este tipo de cosas lo único que hace es debilitar la democracia, la creabilidad del país a nivel internacional, van a afectar económicamente, comercialmente al país, por sanciones que podrían venir por este tipo de violaciones a la democracia, a los derechos humanos, es el momento que ya se deje, se bajen las banderas políticas, hay que volver al camino la democracia, nuestras elecciones no han sido perfectas, pero este tipo de acciones lo único que hace es seguir debilitando la democracia, y pues esperamos que ya llegue el 14 de enero, que las autoridades que fueron electas puedan o podamos tomar posición, y que ya esto darle un nuevo giro al país, que el país siga avanzando, pero con este tipo de cosas lo único que estamos haciendo es retroceder a los años más oscuros de la historia del país. Lamentable realmente, vamos a ver qué dice el Ministerio del Público más tarde, algo tendrán que decir con lo que está ocurriendo, a qué se irían los allanamientos, y pues, como lo hemos dicho, la democracia debe de prevalecer, debe de respetarse la decisión del ciudadano, que es lo más importante, porque al final de cuentas este país lo formamos todos, más allá de los partidos políticos, este país es de guatemaltecos, y lo integramos todos, y debe de respetarse la voluntad popular, vamos a estar atentos a lo que va ocurriendo, a lo que se va desarrollando, y pues, como lo decía José hace unos minutos, esto debilita y nos hace ver muy mal internacionalmente, porque pareciera ser que hay una contación del Estado, y que únicamente se pretende eliminar las decisiones ya tomadas por los guatemaltecos. Que esté muy bien, cuídense mucho, y estaremos más tarde platicando de conforme a lo que se vaya dando.